¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran este día? Espero que estén bastante, bastante bien, señores. Pues bueno, aquí estamos de nuevo en un videíto de noticias con todas las últimas cosas que han sucedido alrededor del rebaño sagrado. Sabemos que chivas en un solo día, señores, pueden pasar bastantes, bastantes cosas y pues bueno, la realidad es de que esto es una cosa increíble, ¿no? Obviamente, antes de todo, recordarles a todos ustedes que se suscriban a este canal, señores, y activen la campanita, obviamente, para que siempre estén al pendiente de todo lo que estemos subiendo. Me faltan como 100 suscriptores, más o menos, para llegar a los 86 mil, así que bueno, si se suscriben, nos apoyan y llegamos a los 86 mil. Yo la verdad que se los agradecería muchísimo de todo corazón, así que pues bueno, aquí abajito está el botoncito de suscribirse para que le den. Iniciamos, señores, con las noticias. Esta noticia, yo diría que la primera es un poquito, pues, vieja, podemos decirlo así, es del día de ayer. El día de ayer, el señor JJ Macías tuvo una conferencia de prensa, dio una conferencia de prensa para una parte de la prensa, ahora sí que valga la redundancia, pero le hicieron algunas pequeñas preguntas. Primeramente, no sé, le preguntaron cosas como de, ¿cómo se siente ahora en su regreso de Europa a Chivas? Él dice que se siente bien, que se siente motivado, que se siente con ganas de trascender. Incluso le mencionaron, le preguntaron algo incluso de la humildad, que él dijo que venía con mucha humildad. Y dice que así es, así es, que pues ahora sí que lo vivido en Europa, le dejó enseñanzas y a base de eso, pues es con lo que viene aquí al rebaño sagrado. Se le preguntaron cosas interesantes, se le preguntó, por ejemplo, ¿cómo ve Chivas ahora que regresó? O sea, cuando se fue, era un Chivas, pues, que un poquito diferente, más o menos hundido en lo mismo, pero ¿cómo lo verá que regresó? Dice que le gusta, que le gusta el equipo como la unión que hay, le gusta el planteamiento que tiene el año, le gusta lo que están haciendo. Y él se siente, él se siente como confiado para poder seguir trabajando y esperemos, pues, que logre algo aquí en el rebaño sagrado. ¿No? Inclusive también eso se le cuestionó, si ahora en su regreso, pues, bueno, se ve motivado para hacer, por ejemplo, convertirse en el máximo creador de Chivas y superar a Omar Bravo. Y él dice que sí, que claro, claro que sí, que él está totalmente motivado, que él está preparado, que él lo quiere hacer. Y, pues, bueno, esperemos que lo logre, esperemos que, que esté, que, no sé, pues, que simple y sencillamente venga a hacer las cosas bien en Chivas, ¿no? También se le preguntó, por ejemplo, a Alexis Vega, que cómo veía el momento que estaba viviendo. Y él básicamente dice que él va a hacer lo posible para tratar de ayudar a su amigo Vega para que las cosas salgan de lo mejor y llevar al equipo de la mejor manera que esté, ¿no? Ahora sí que una entrevista, pues, bastante simple, por así decirlo. Creo yo que Vega, que este, perdón, Macías en su último partido en este con León, no se le vio del todo bien, no por la cuestión futbolística. La cuestión futbolística para mí es mucho mejor que Saldívar, pero en la cuestión del rendimiento aún vamos poco a poco, vamos poco a poco. Pero estoy seguro que en unas dos, tres jornadas más el señor Macías, perdón, ya no traigo todo atravesado, creo la verdad que lo hará bastante, bastante bien. Y, pues, bueno, habrá que ver qué pasa con él, ¿no? Mencionando también, señores, a Omar Bravo justamente subió esta imagen en sus historias donde se le vio, ahí justamente en el rebaño sagrado, en el estadio. Pues, mucha gente incluso empezó a especular de que qué estaba pasando, de que por qué estaba ahí, si le iban a dar trabajo, que le iban a dar algo, qué es lo que está sucediendo. Sobre todo por la parte en la que trae un folder, señores, trae un folder en la mano y eso todo el mundo ya empezó a especular de qué estaba pasando, de que si ahora resulta que qué, va a ser el nuevo técnico, va a ser el nuevo esto. Me puse a investigar y no, 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 nada de eso, nadie empezó a rumorar nada. Empezaron a especular cosas, pero, pues, así, cosas reales, ¿no? Así que, pues, señores, Omar Bravo, no, no va a llegar a Chivas, a mí me encantaría, si les voy a vincular, a mí me encantaría que llegara a Chivas, creo yo que Omar Bravo, Bofo, Salcido, a quien tú le quieras dar en este momento a las riendas del rebaño, creo yo que lo harían un poquito mejor que Leaño. Y no nomás poquito, sino que, pues, bueno, si vas a improvisar con algún entrenador, pues, por lo menos hazlo con gente que ya te dio algo, aunque no sea de entrenador, pero, pues, algo ha de saber, ¿no? Así que, bueno, interesante, pero, señores, Omar Bravo oficialmente no, no llega a Chivas. Piojo Alvarado, señores, dio de qué hablar justamente el día de ayer, el día de ayer, como a esas horas, más o menos en la tardecita, se soltó el podcast, si no me equivoco, si creo que fue ayer, se soltó el podcast, señores, del canal Angulo en el que entrevistó al señor Piojo Alvarado, hablaron de distintos temas, de su debut, de su niñez, de cómo conoció a su esposa, bla, 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 miles de cosas, y dentro de eso estaba como que hablando cronológicamente de los equipos a los que se fue yendo, cómo se fue yendo, al momento de que llegan a la parte de Chivas, él, de Chivas, él comenta claramente que cuando le dijeron que, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿cómo ves? Te vas a Chivas? Entonces, él, de pronto, dijo, no, yo la verdad no me quería ir porque yo estaba a gusto en el equipo, me sentía bastante bien, ya agarras una rutina después de tanto tiempo de estar en un equipo que, pues, no te quieres ir, acababa de ser campeón, él estaba, la verdad que bastante, bastante, pues, a gusto en Cruz Azul, ¿no? Bueno, después de eso su esposa, él mismo lo comenta, hablando con él, le dice, no, mira, pues, tu ciclo ya acabó aquí, vas a otro equipo grande, bla, 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 o sea, le dio toda una explicación con la cual él, pues, dijo, bueno, está bien, y aceptó el reto, comenta que no le costó mucho venirse al momento de llegar, la verdad es que él estaba bastante, bastante tranquilo, ya conocía él a bastantes, bastantes jugadores, ya, él ya ha jugado con Vega, con JJ, con Ronaldo Cineros, con Mayorga, con Gudiño, con Angulo, con bla, 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 o sea, ha jugado él con la mitad del equipo, de aquí ya lo conoce él, entonces, pues, bueno, dice que no le costó nada, pero claramente al principio, pues, lo dudó, ¿no? La verdad que palabras interesantes del señor Pío Jalvarado, el cual, pues, bueno, esperemos que poco a poco siga levantando su nivel, la verdad es que me ha gustado para mí, el último partido contra León empezó a subir un poquito su nivel, entonces, pues, bueno, esperemos que muy pronto veamos al Pío Jalvarado que queremos, y no nomás a él, al equipo entero, ¿verdad? Porque, pues, ahora sí que se necesitan a todos, no nada más a uno, ¿no? Tema bastante rápido, señores, hace unos días se hizo ya oficial que el señor Matías Almeida saldrá del San José Airquake y está viéndose a qué equipo se iría. O sea, hace un tiempo también se empezó a especular, primeramente, que se iría al Santos de Brasil, Santos de Brasil se dice, se presume, que le hizo una oferta bastante, bastante jugosa, que el entrenador de primera mano rechazó, pero, pues, bueno, se dice que el Santos de Brasil está a punto de hacerle otra para que realmente se vaya, ¿no? Incluso se empezó a mencionar y a rumorar que aquí en México Cruz Azul y Santos, que justamente en este momento que estoy grabando esto, hace unos minutos, literalmente, acaban de cesar al señor Pedro Caixinha, y esto, pues, bueno, no compete a Chivas tal cual directamente, pero, pues, la verdad que donde esté nuestro señor Matías Almeida siempre vamos a estar al pendiente a ver qué pasa y soñando que algún día pueda regresar al rebaño sagrado, ¿no? Esto se ve complicado, ese sería el momento idóneo para que Matías Almeida pudiera regresar, sobre todo por el momento que estamos en cuestión de la necesidad de un entrenador, ¿verdad? Quizá por los jugadores no, muy probablemente Almeida se tardaría mínimo un año en sacar a lo que no sirve y traer gente un año, año y medio, pero por lo menos con Almeida, pues, este, empezaría a armar un plano. No va a llegar, se habla de que él tiene problemas con Amaury, o Amaury tiene problemas con él, sobre todo, no sé qué está pasando ahí, pero, pues, bueno, señores, le mandamos un saludazo al señor Almeida, que esté donde esté, siempre, siempre lo vamos a creer. Hace unos días también, señores, empezó a especular, todo empieza en especulaciones y después se confirma o se desmiente, ¿no? Que Grupo Orleje, el señor Alejandro Irrara Gorri, mantenía pláticas bastante, bastante cercanas con su amigo Amaury Vergara. Amaury Vergara y Alejandro son bastante, bastante amigos, eso no es nada, nada del otro mundo, pero se empezó a hablar que Grupo Orleje, tal cual está empezando a aconsejar a Amaury, que Amaury se está empezando a recargar un poquito en lo que le puedan aportar ellos, ¿no? ¿Por qué se dio esto? Desde hace unos días, señores, empezó a rumorar la muy probable y cercana salida del señor Ricardo Peláez y esto se dice que esto vendría siendo por parte de Grupo Orleje, que serían los que le empezaron a decir tal cual, ¿sabes qué? Este director deportivo debería de salir, creo que fueron de sus primeros, ¿cómo se diría? Recomendaciones que le hizo el Grupo Orleje. Esto se empezó a rumorar, señores, porque, no sé, desde hace mucho tiempo Orleje siempre ha intentado como que meterse un poco en Chivas, este es el momento idóneo, Chivas tiene a un dueño y dirigentes que, bueno, no están haciendo nada y esto empezó a preocupar a mucha gente, ¿no? Porque sabemos que Grupo Orleje, pues, bueno, ellos manejan al Atlas y como que esa camaradería por parte de los dos dueños o personas que dirigen pues no le gusta tanto a la afición, pero bueno, esto se confirmó por parte de los dos, en algunas entrevistas los dos lo confirmaron y, pues, bueno, espero que aparezca alguien de la mejor manera y hagan a Amaury, pues, hacerlo entender un poquito en dónde está, ¿no? hacerlo ver en dónde está parado, ¿no? No me gusta la cuestión de Orleje, pero bueno, pues, eso ya es cuestión de ellos, ¿no? Así que, señores, también se confirma, se confirma esto de estas, estos tratos que están teniendo ellos dos y, pues, esperemos que no llegue a más y no empiecen a hacer ahí intercambios o cositas así, así, así estamos bien. El día de hoy, señores y hermanos, el Rebaño Sagrado sigue con sus entrenamientos de cara al siguiente partido que se va a hacer justamente este sábado aquí en el Estadio Acron en contra del Club Puebla Los Poblanos. Y, bueno, se les vio entrenando en Verde Valle, bastante, bastante tranquilos, la verdad que todo está muy bien, incluso los vi haciendo algunos entrenamientos un poquito diferentes a lo que se les ve normalmente cuando, pues, bueno, a veces que he podido ir yo a los entrenamientos, la verdad que todo excelente, se presume que en este momento, pues, bueno, vamos con equipo completo, si no me equivoco, pues, bueno, nada más el señor Molina, que, pues, bueno, ya sabemos la su situación de cómo está, pero de ahí en más, al parecer el Chapo también tenía unos problemillas, pero ya va a poder también, creo que, regresar, ya veremos mañana cómo va a quedar la convocatoria y, pues, bueno, esperemos que le vaya bastante, bastante bien al Rebaño Sagrado este sábadito ante Puebla. Pues, bueno, señores, hermanos, me despido de todos ustedes, cuídense mucho, espero que les vaya, la verdad, que bastante, bastante bien. El día de hoy quiero invitarlos especialmente a mi Instagram, aquí les va a estar apareciendo, aparezco como chivas siempre en Instagram, obviamente el link está aquí abajito para que se pasen, la verdad que me ayudarían mucho pasándose a mi Instagram. Además de suscribiéndose, señores, a mis otros canales, tengo varios canales, tengo mi segundo canal, El Rocco, así se llama, link aquí abajo también, en ese últimamente he estado haciendo algunos, pues, bueno, en ese he estado haciendo últimamente, señores, algunos con un unboxing, entonces estoy seguro que les va a gustar, mi canal de aficionados, donde hablamos de fútbol en general, también aquí abajo está el link, y nuestro patrocinador, obviamente el canal de nuestro patrocinador, el señor Roberto del Palco Chivarmano, nuestro Sugar Daddy, claro que sí, aquí les dejo abajito los canales de todos y, pues, bueno, creo que no me queda nada más que decirles que también suscríbanse a este canal, estén siempre al pendiente de todo lo que vamos a hacer, obviamente se viene contenido el sabadito interesante y, pues, a ver qué sucede. Bueno, señores, me despido de todos ustedes, cuídense mucho, y creo que no me queda nada más que decirles que, como siempre, como siempre, como siempre, arriba las chivas. Gracias.